¿Qué tal estáis mis gatitos bonitos, pequeñitos, chiquititos, diminutos, minúsculos, diminutos del canal de Beni Jugoso? Te estoy grabando un vídeo en directo pero cuenta como grabar, así que espero que te suscribas y dejes un like Y hoy vamos a jugar Montlaporquitos 2.6 pero con esqueletitos evolucionados dirás Oh Beni, hoy amaneciste especialmente original con ideas esporádicas e increíbles Bueno chicos, uno hace lo que puede, ¿vale? Y seguramente luego juguemos a la copia de Clash Royale Que seguramente también lo suba al canal secundario porque tengo ganas De hecho, bueno, por si no sabéis el contexto, ya paren, paren chat, dejen de decir hola a Youtube Que Youtube no, no os quiere saludar Para quien no tenga contexto, justamente en este punto tan álgido En el que está toda la comunidad hateando cada una de las decisiones que toma Clash Royale Ojo, con mucho sentido, hateadas por cierto, todo hay que decirlo efectivamente Oye, va a ser esto mi error match Pues justamente ha salido un juego llamado Boom Arena Que podría llamarse tranquilamente Clash Royale Copia Porque pues es literalmente una copia de Clash Royale ¿Vale? O sea, de hecho creo que los archivos del juego son literalmente copiados y pegados de los de Clash Royale La diferencia es que es un juego en el que no hay que meter dinero para desbloquear ninguna carta Y creo que poca más es la diferencia, la verdad Pero bueno, pues la cuestión es que se está haciendo bastante popular entre la comunidad Dada la circunstancia, ¿no? De que Clash Royale no nos hace ni caso Y yo creo que ya hay como más de 15.000 personas que tienen instalado Boom Arena, ¿eh? Es que es literalmente una copia medio mal hecha de Clash Royale Pero pues la tengo que probar, la tengo que probar Clash Royale es la copia más bien sé, chicos No, pero, a ver, yo he visto el juego y visualmente pues obviamente se ve que es una copia Más que obvio, ¿no? Pero pues no luce tan mal Mira, este hombre va a intentar salvar a su mosquetera Cosa que no va a suceder, mi rey Y yo voy a aprovechar ahora para hacer... Al puente La torre bombardera me pega feo, ¿vale? Aquí lo chido es que la mosqueterita nos está ayudando un poco No creo que el monte haya que pegar más de un golpe en la torre Porque ya veis que le cuesta, la verdad Me encantaría salvar a la mosquetera Que yo no sé hasta qué punto sea una posibilidad Pero la estoy viendo bastante real Vale, tiene que hacer el minero en defensa De otra forma, pues yo creo que le va a salir un poco raro Se ha gastado mucho el exil, estoy contento, estoy contento Es horrible Bueno, no sé si lo habréis visto, si no lo habéis visto Ahora dentro de un ratito lo jugamos, ¿vale? No os sulfuréis, mis gatitos y gatitas Tengo un plan, tengo una táctica, tengo una estrategia Y dirás, Benny, ¿cuál es tu estrategia? Pues mírame, rey Punta por aquí Bolita por aquí, más trompa la mosquetera para reventarlo todo No ha salido No ha salido tan bien, ¿vale? No ha salido tan bien, quizá Vale, el rival nos está intentando hacer la 13-14 Así que cuidado con él Cuidado, cuidadito A ver, yo siento Yo siento que le voy a poder defender A gusto, ¿vale? La cuestión es que ahora Si no me equivoco y mis cálculos no fallan Que no suelen hacerlo, viene el siguiente globo Aprovechando que mi mosquetera ya ha sido soltada Vale, estoy bastante chill Porque aquí por mucho que le intente tirar a la mosquetera No le va a hacer ni cosquillas Y ya veis que el globito pues llega a la bomba y ya Vale, ahora tiene el barril Así que cubrir a la mosquetera no me sale muy a cuenta Creo que me sale mejor hacer aquí el montapuerco Tirar un tronquito a su torre bomber Y esta mosquetera pues no ha sido la más útil del mundo entero, ¿vale? Le van a hacer ahora un barrilcito y se va a ir para su casita Y en verdad esta partida está bien difícil, ¿eh? Los esqueletos evolucionamos, por cierto Como si no estuvieran por el momento, ¿verdad? Tú los has notado porque yo tampoco Vale, deseo, quiero y añoro Matar esta mosqueterita Vale, el tío este va a hacer ahí una bola de nieve interesante No quiero que la bomba del globo llegue a golpear la torre Porque me parece peligroso Cuanto menos Vale, los esqueletitos por ahí se van a portar Guay, guay ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué mal le acabo de pasar, eh! Le acabo de pasar bien extraño, ¿eh, chicos? Pensaba que ese globo no se iba y casi... ¡Uf! Se ha sentido... Se ha sentido peligroso Va a hacer bola de nieve ¡Buah! Es que la bola de nieve vaya reventada me mete, ¿eh? ¡A ver! Vamos por el momento, por el momento Y diré solo por el momento ganando Vale ¡Tengo mucho miedo! ¡Uf! Un golpe solo Vale, amigos Andamos fine Andamos de luxury ¡Vámonos, mosqueteritas! Nada, si es Jesucristo Ojalá una evolución de la mosquetera, ¿eh, chicos? La verdad Eso sería literalmente imparable Una evolución de mosqueterita ¡Oh! ¡Qué buena primera win, eh! ¡Qué buena primera win! Bien complicada contra globo Este match Yo diría Que... Que es de los que más suelen aparecer Cuando juegas 2.6 Y de lo más sufrido A ver, me da un poco de lástima Voy a reconocer Que los esqueletitos No hayan hecho nada Contra... Porque, bueno, tenía barril Y... Tenía barril Torre bombardera Gol en de hielo Y bola de nieve O sea, literalmente La mitad de cartas de su mazo Mataban todo el mío, ¿no? Ay, por cierto Os voy a poner predicción Pero, pues, bueno Estamos bien, ¿no? Continuemos Continuemos con lo nuestro Eh... Muchas gracias, Joyner ¡Ay! No he contestado a Franco de antes Un saludo a mi grupo Se llama PaExponer Te queremos... Un saludito al grupo PaExponer Que espero que ya hayan expuesto Y que les haya salido muy bien la exposición Y nuestro amigo Frank Nos decía Soy nuevo en el juego Y no tengo todas las cartas al máximo A ver, un segundito Eh... ¿Viene el montaña O te vas a esperar? Vale Tengo P.K. y Gigante Noble Max ¿Qué me recomiendas para un mazo? A ver, P.K. y Gigante Noble Tristemente No son una grandísima combinación entre sí Voy a tener que decírtelo Voy a serte honesto con eso Uy, creo que esto es una ballesta O algo turbio, eh Bueno Eh... P.K. y Gigante Noble No son una grandísima combinación juntos Igualmente sí que se puede hacer algo con ellos Te recomendaría mucho Que mejores la lanzafuegos Eh... Porque es una grandísima carta En general En el meta Y encima combina súper, súper, súper poderoso Con el Gigante Noble ¿Vale? O sea, esa sería una de mis varias recomendaciones Luego Voy a colocar aquí el golem de hielo Porque me va a hacer caballero delante de la ballesta Bueno Eh... Mal rollo, eh Mal rollo con este rival Mal rollo, eh Con su ballestita cañón Bueno La lanzafuegos La lanzafuegos sería una grandísima recomendación Luego El pescador Si vas a jugar P.K.K. con Noble Para los dos te va bien Así que Te lo recomiendo Y el mago eléctrico 150% El mago eléctrico de hecho Es legendario O sea, te va a costar un poquito mejorarlo Obviamente Pero es súper, súper, súper versátil Y te va a encajar en demasiados mazos Y ya te digo Luego cartas de soporte Bueno Por ejemplo Un Príncipe Oscuro no te iría mal Pero con el Noble no combina tan bien Un Leñador Podría estar decente Pero bueno Joder, tío Qué mal una ballesta, eh ¿Le tienes match? Sí, no sé, chicos No juego ni ballesta ni 2.6 Guau, Benny Qué bien tan queda la mosquetera, ¿no? Enséñame a hacer eso Con esa evolucionada, eh A ver Se está gastando mucho elixir Pero lo está haciendo Porque quiere ciclar otra ballesta Nuestro queridísimo rival Oye, vaya pedazo cohete Tiene esa en la mano, ¿no? O sea ¿Alguien se había fijado En que el cohete de esa picha Es tan gigante? Madre mía, ¿no? O sea, de verdad Me acabo de quedar impactado Y mira que ya la he visto varias veces Pero no sé Ay, la he liado con esta mosquetera Me viene la lanzafueguitos ¿Sabéis qué es lo malo de la lanzafuegos? Que se queda desde lejos A ver Esta bola de fuego Honestamente es Jesucristo Las cosas como son La mosquetrita sigue por ahí Ay, le pegas una a la lanzafuegos Sería increíble Pero no No pasa nada No pasa nada Mosquetera Vale, vamos a gastar aquí el golencito Ah, que me pega una Ah, bueno Pues nada, pasa a ver El rival se ha asustado Ahí con los esqueletitos evolucionados Le he visto yo un poquito temiendo Vale, a mí la lanzafuegos es esa No me hace del 1 al 10 Ni un poco de gracia Venía la siguiente ballesta Junto con esa Con esa pesadita Haz la ballesta por favor No la hace Vas a hacer ahora la ballesta por favor No la hace Por favor, ¿quieres hacer algo? Otra lanzafuegos Otra lanzafueguitos Que se cicla nuestro panita El rival Nada más que tira lanzafuegos Vale, empezará ya dentro de poco A meterme bolas de fuego a la torre Lo cual Es mal rollo Es mal rollo, chat Es bastante mal rollo ¿Me puede hacer bola de fuego esta mosquetera? Vale, tiene que hacer la ballesta Sí o sí, 100% Madre mía Cómo defiende la lanzafuegos esa, ¿no? No será la mejor carta Guau Me vas a empezar a bolas de fuego Vale, chicos El momento ha llegado Ha empezado el rival a ciclar bolas Nos va con ventaja Respecto a bolas Hay que decirlo Hay que decirlo Que va en ventaja Respecto a nosotros Con las bolas de fuego Eres muy pesado Salvando tus caballeros Y tus cosas Te honra He de reconocerlo Te honra Pero es muy pesado La lanzafuegos en medio A ver esqueletitos Multiplíquense y háganse fuertes Uy, la bola de fuego Ha sido un poco patata, ¿eh? Vale, el rival lo sabe El rival lo sabe Aquí knows Viene la bola Tranquilos, muchachos Ciclamos como, como vamos Como si fuera lo último Que vamos a hacer en la vida Vale Este golencito es clave Procedemos a hacer la taquización Metemos la bola de fuego en ataque Porque somos unos capos Y hay que hacer daño Cuidado con la ballesta Vale, el monta pega Y hemos ganado Espectacular Simplemente Un genio del 2.6, ¿no? Oye, que match Tan, tan complicados, ¿eh? El primero contra globo El segundo contra ballesta Yo estoy un poquito Preocupado al respecto La verdad Hay muchas gracias a Shashi Por su ride de 5 personas Bien humilde Bien agradecido Y bienvenida sea Claro que sí Está gustando el 2.6 Pero los esqueletos evolucionados No están haciendo la gran cosa, ¿eh? Vamos a ser sinceros Muchas gracias, Carlos Full Kuliau Muchas, muchas gracias, Carlos No sabía yo que el apellido Kuliau Pudiera ser posible Pero bienvenidosos por aquí de vuelta Me alegra que hayas volvido ¿Cómo vení? Volvido Sí, chicos, volvido Y un abrazo gigantesco Muchas gracias, Guillemán Por tu sub Vale Logbait Jue, hoy están tocando match Matchs controversiales, ¿eh? De 2.6 A ver, la princesa Mmm Me la olía, ¿eh? Mira que mi olfato Arácnido gatuno No suele fallar Pero pues ha fallado, chicos ¿Qué le voy a hacer? Hemos tenido un poco de mala suerte De no comenzar con el tronco en rotación Y me he comido algo de daño el barril Pero bueno ¡Muchas gracias, Wakeful! Oye Os petito un poco, ¿no? Como que carne de gato y de pingüino ¿Depravado? Tu menú taco, me dice ¿Pero cómo le voy a meter yo Carne de pingüino y de gato? ¿Quién te crees que soy? Viene la princesa al puente, tío Qué rabia Le voy a tener que gastar el tronco a la princesa Estoy 157,9% seguro, ¿eh? He de defenderme estos duendecitos Porque aunque parezcan una bobada Pues van metiendo y metiendo y metiendo Ay, buah Menos mal que esa princesa no me ha golpeado en la torre Porque de verdad que hubiera sido Lo más feo del mundo entero Vale, viene tronco caballero Torre infierno Mira, ahí está la torre Está muy mal Muy mal defendido, ¿eh? Porque Porque se le ha escapado el target de la mosquetera al infierno Aunque este mini combo de pandilla caballero Molesta, molesta Menos mal que el cañón es Jesucristo Y ha decidido golpear primero a los duendes de puñal Se lo agradecemos Se lo agradezco, mi querido 3, 2, 1 ¡Princesa! No aparece Este hombre es muy soso con las princesas, ¿eh? Ahora la puede hacer Y me pegaría en la torre Lo cual sería simplemente terrible Me da igual Si quieres, hazlo Si gustas, hazlo ¿Cómo veis la bola de fuego? Yo la veo un poquito gastar de más, ¿vale? A ver la princesa que la veo yo No la veo Vale, nos va a empezar a cohetes Nos va a empezar a cohetes Seguramente ahora venga una pandilla Y nos tiene que ir empezando a cohetisho Voy a ciclar los esqueletos Voy a ciclarme la siguiente bola de fuego Para tirarla Fraudo y veloz a esta princesita Vale, tenemos ya esquelos evolucionados Eso está guay El combo este no es muy poderoso Y aún por encima tengo ahora los esqueletitos Para defenderme del barril Que eso, eso es bueno Vale, aquí tristemente no había bola para tirar Pero pues bueno, chicos En veces la vida no es como uno quiere ¡No le pegues a mis esqueletos! ¡Ay, se ha dejado uno! Yo no había visto que se había dejado uno Vale, viene la pandilla para mosquetera Ahí estamos La bola, bueno Tampoco ha sido la gran bola Cuidado, la princesa Lo sabía yo Vale, la voy a intentar cubrir Yo creo que con caballero y cosas Y cosas, cositas De este mundo Tenebrosas Vale, vamos por la otra Tranquilamente Ciclamos la bola al infierno Otra vez muy tranquilo Vamos a colocar aquí el cañón Porque viene una pandilla al puente O debería No aparece Pero sí la princesa Así que me alegra Vale, y ahora debería de hacer la pandilla Para proteger a su princesa Lo bueno es que esto es más valor Para mi cañón En efecto Y ahora viene el próximo barril Que ese ya ¡Ay! Me he dejado uno ¡Ay! ¡Toma pincha! Vale Tiene que empezarme ya cohetes Tiene que empezarme este tipo A cohetillos Y eso no va a molar Ni un pelo Ya te lo digo yo Vale, va a hacer su caballero Aquí delante Vamos a colocarle un cañón en la cara Este barril viene muy atrás Vale 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 Una ¡Ay! Me he dejado yo también un duende Bueno Vale, se ha gastado el tronco El espíritu le molesta A ver la infierno Vale Rata Tiene el barril ¡Buah! Perfecto Los esqueletos ¡Ay! Mi mosquetera ha pegado en la torre ¡Qué grande! ¡Ay! Mira los esqueletos ¡Qué grandes! ¡Cómo lo hacen! Ticlamos otra monta Run 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 ¿Hola? A tu casita Papito Papasote Madre mía Que bien le hemos jugado Esos últimos esqueletos evolucionados Al barril Han marcó la diferencia completamente O sea, parece tontería Pero es cierto Es cierto Muchas gracias Mini Makini Por tu suscripción Bienvenidos a la familia Mi rey Un abrazo gigantesco Y mucho amor Y cariño para usted Vale Nos está yendo demasiado bien Le hemos vencido A Logbait Ballesta Y Globo Pero me he tirado Madre mía La vida entera Para jugar tres partidas Pero me gusta Me gusta Hubiera sido buena idea Ciclar montapuercos Desde la parte de atrás ¿Sabes qué pasa cuando ciclas monta Desde la parte de atrás? Que el rival también tiene ocasión De ciclar su caballero Desde la parte de atrás Defenderte el monta Con caballero espíritu pandilla O caballero espíritu princesa Y realmente le das chance A acumular cartas Yo creo que es más rentable Lo que estábamos haciendo De intentar generar presión Acumulando mosqueteras Y siempre matando a las princesas Pero a ver También os digo Que el rival debería de haber comenzado A ciclarme cohetes Como 70 años antes ¿Vale? Sé que suena Muy asquerosillo Pero Pero así es como debe de ser Vale Voy a esperar a que me pegue un golpe Y le voy a meter la mosquetera Porque es que La lanzafuegos es realmente molesta Vale Huelo mega caballero De hecho Huelo ya mismo el mega caballero En la cara de mi mosquetera Así que lo siento mucho mosquetera Por tan poco Gracias por tanto Ah no duendes Vale Pues es minor control Joder Solo nos salen ciclados Lo sé si te das cuenta No nos ha salido Ni un solo mazo De pit down Que en realidad Es lo que más nos convendría Si te das cuenta La gente anda jugando A la torre infierno No por nada Sino porque Anda bien poderosito El noble evolucionado Anda bien 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 Poderosito El noble evolucionado Vale Decido gastarme tronco En lugar de cañón Porque gastarme Tres delixir Para esos Me da un poco de Un poquito de cosa ¿No? A ver Lo bueno Vamos a mirar El punto positivo Es que El tío este Lleva torre infernal ¿Vale? Que eso es bueno Porque normalmente Los mazos de minero Van con torre bombardera Y pues Como es obvio Y evidente Me cunde bastante más Pues que el rival Tenga una estructura Más cara A pesar de que Es cierto Que sea más molesta Pero bueno Para hablar de molesta Tenemos aquí A la king De la molestia La lanza poditos ¿No? Vale Pueden venir aquí Un push de minero Vale Bien defendido Perfecto Bueno No ha habido minero Pero Pero yo me lo he imaginado Vale Esta mosquedera Tiene buenas intenciones Pero el rival Se sabe la de colocar La inferna atrás Y ahora me la deciende Con minero Supongo Gran minero No minero Ah y claro También tiene multilagos Te digo yo Que esta partida No No pinta Fácil No pinta Nada fácil Vale Vamos a colocar Cañón Que bien que no haya Hecho esta vez Esqueletos Me encantaría En este caso Hacerle bola de fuego A la firecracker Ahí va La bola de fuego No era ahí Chicos No La bola de fuego No era ahí Chicos A ver Eso pretendía ser un cañón Vale No una bola de fuego Como bien entenderéis Uff La acabo de liar Parda eh He perdido Todo tipo de ventaja Que podría llegar a tener Que liada más grande amigos A ver Vamos a intentar remontarlo Siempre se puede remontar En Clash Royale Esta es la magia Esta es la magia ¿No? Un poco No mola ni un pelo Como vamos Pero bueno Es que ya tiene La siguiente firecracker Que puede meter bola de fuego Aquí a este combo Así que es mejor Atacar por la otra Y es que la firecracker No mola ni un pelo eh Bueno La mosquetera Ojo Que está haciendo Todo lo que yo no he hecho En el resto de la batalla Ya os digo eh No sé si el rival Tiene veneno No sé si el rival Tiene bola No sé si tiene algo Yo solo te quería Agradecer esta lanza Pogos de aquí Vale No tiene cara De tener veneno Ni bola Voy a meter aquí La mosquetera Cerca de torre Voy a intentar Defender lo más Perfecto Que me lo permita Mi conocimiento Clash Royale Ahí estamos Cero daño Y vamos a intentar Remontar a bolas eh Vale Esto mola Vale Se ha tenido que gastar Ahí la ulti El monta sigue ahí Dando caña Las mosqueteras También están En falla Vale Esta bola Esta bola Esta bola Esta bola Sabe a rico Sabe a rico Sabe a rico El monta pega El golem explota No te emociones No cantes victoria Antes de tiempo Bolita 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 Ay amigo No tienes hechido Sin un mal Que alegría Chicos Que alegría Que alegría Este pobre hombre Este pobre hombre Se tiene que estar No se Defecando en mi cabeza Encima maestría De la musculera Que me da 100 estandartes Más inútiles Que no se Que nada en esta vida Pero oye Se agradecen La verdad Se agradecen Vamos a abrirlo Ya que estamos A ver A ver que me sale Es que ninguno De los estandartes De esta temporada De reconocer Que me gustan Te abres O que caja Me ha quitado 200 puntos Me va a abrir Dos cajas Ay que monada Y el otro Está muy bugueado Lo de los estandartes Yo os digo Que creo que son Tantos estandartes Es que hay Como 200 ya Estandartes En el juego Que en fin No se Lo que laguean Es brutal No se